Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros, te da la oportunidad de cambiar y recibir giros en los puntos de récord. Y es más de 20.000 puntos en todo el país. Número 2, primera balota. Número 8, segunda balota. Número 2, tercera balota. Número 1, cuarta balota. 2, 8, 2, 1. 28, 21. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 28, 21. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Feliz noche. Feliz noche. Y no empieza a hacer 62. Entonces, ya está bien. Le!